Seguimos descubriendo Glastonbury, esta vez en el Jardín de la Abadía y que vamos a descubrir en este paseo. Según la tradición de Avalon, la Abadía corresponde a la parte sexual de la diosa, a su vagina. Seguimos caminando los senderos de la diosa, visitando lugares de poder, rincones ocultos, lugares sagrados cargados de historia y de magia. Bueno, pues tenemos todavía aquí a tu derecha lo que era la puerta de entrada de la Abadía, que era magnífica. Era muy, muy, muy alta y ver estas dos laterales de las puertas de entrada te da un poco de la sensación de las dimensiones de esta Abadía, que era en 1100 o algo así, 1200. O sea que ya sabían construir edificios bastante grandes. Toda la zona está llena de energía. Hay dos ley lines que pasan a través de estos maravillosos parajes. Uno es ley line de María, de Santa María. ¿Y por dónde se encuentra? Pues estaba mirándolo ahora con las varillas. Entonces aquí hay una y la otra como que me han dicho que era para allá. O sea, aquí hay un punto energético importante, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame. Aquí hay un punto energético fuerte, ¿no? Sí. Entonces empiezan a ir solas. Ellos ya sabían que esto era un lugar especial en la Tierra, o sea que aquí había un marcado punto energético, ¿no? Sí, porque la iglesia, bueno, todo lo que era el conocimiento para buscar agua o para buscar lugares donde la Tierra emanaba una energía especial, lo buscaban. Y ahí era donde siempre ponían los altares. De hecho, los altares en todas las grandes catedrales y todo esto, hay una energía impresionante, pero que es la propia energía de la Madre Tierra, que cogió la iglesia y dijo, bueno, ahora me voy a aprovechar de este sitio. Porque generalmente ya los antiguos ya sabían que en esos lugares había una energía especial. Entonces generalmente eran antiguos sitios de culto, de cultos paganos, que llegaba a la iglesia y decía, bueno, ahora me apropio de este sitio, que es un sitio especial. Ellos ya sabían utilizar el péndulo y las varillas. Sí, pero de muy antiguos. Siempre había personas que eran los zahoríes, que buscaban el agua y esto. Entonces, estos jardines están llenos de vórtices en todos estos jardines. De hecho, se puede notar donde hay los árboles, son extraordinarios. Todos los árboles que vais a ver aquí tienen unos troncos, una edad y todo, que es espectacular. Entonces, nada, pues vamos a seguir... Visitando. Sí. Gracias. Gracias, Mónica. Hasta ahora. Y ahora vamos a visitar el lugar donde se encuentran los restos mortales del rey Arturo y de su mujer, Ginebra. Están aquí, a estas puertas que ya hemos visto antes. Aquí descansan los restos mortales del rey Arturo y Ginebra. Y al fondo podemos ver compañeras que están buscando líneas telúricas, puntos energéticos de vibración elevada para trabajar el espíritu y el alma. Aquí tenemos la representación de un siervo que es muy importante porque representa lo masculino, pero también su unión con la sensibilidad. Y ahí, al fondo, pueden ver la abadía. Si nos remontamos 500 años atrás, no existían carreteras. Tan solo tierra. Campo donde descansaba la abadía. En este lugar te explican, ¿no? Un poco qué puedes encontrar en el monasterio, historia. Hermoso. Se va encontrando un poquito de todo lo que hay. Las aves, la naturaleza que podemos encontrar aquí. Hay muchísima por ahí detrás. Hay una zona súper bonita donde hay unos árboles milenarios. Un poquito más por allá están guardados y eso. Y nada, entonces también hay, ¿cómo se llama? Hay muchas manzanas plantadas ahí también, que eran de orchard de los monjes. Entonces está por ahí, por ahí está. Y nada, entonces hay dos o tres ponds, no sé cómo se dice, pequeños laguitos. Donde hay patos y supongo que habría, guardaban los peces ahí de alguna manera hasta que se los comían, claro. ¿Y dónde vivían los monjes? Pues los monjes debían de vivir, nos dijo la señora que aquí arriba... Ah, claro. Es que está al otro lado de este seto, está el sitio de dormir de los monjes. Exactamente, sí. Claro. Entonces yo he estado ahí, había una cantina abajo, un sitio para comer, una capilla abajo, dentro de la subterránea y luego las habitaciones. Un lugar muy humilde, además... Era muy humilde, pero es magnífico, porque tiene unas ventanas que dan sobre todo esto y es espectacular. Es espectacular. Vivían muy bien, ¿no? Vivían bien, claro, con comida muy frugal, pero vivían. Y un lugar espectacular para vivir. Sí, bueno, mi vida. La abadía jugó un papel principal en el desarrollo de la leyenda del rey Arturo y sus visitantes pueden estar siguiendo los pasos del legendario rey. La sepultura afirman haberla descubierto unos monjes en el siglo XII. La abadía figura en el mapa del mundo realizado por Mateo de París en 1250 y en la actualidad continúa atrayendo a visitantes de todos los confines de la Tierra deseosos de descubrir su historia. Patrimonio, mitos, leyendas y la espiritualidad de este monumento histórico de importancia nacional en el corazón de Somerset. Las puertas de la diosa, su sexualidad, su vagina, que da lugar a la conciencia de la humanidad y la materializa. La abadía de Glastonbury ocupa un lugar legendario al ser el complejo monástico cristiano más antiguo de Gran Bretaña. Está registrada en el libro de Domestadí como la abadía de mayor riqueza de Inglaterra. La abadía de Glastonbury ocupa un libro de América de las音ara de la Tierra. Esta infraestructura tardó siglos en terminar de construirse. Tan solo este lado se construyó entre 1184 y 1186. Y estos arcos entre los siglos XIII y XIV. La parte superior de los arcos fue terminada en el año 1909. Y este puente que podemos ver enfrente data de entre los siglos XV y XVI. Y en esta puerta podemos ver reflejado el Antiguo Testamento. Donde aparece Adán y Eva, pero no se sabe por qué durante siglos no terminaron de esculpir este arco. Quizá no quisieron dar más información. No lo sabemos. Es todo un misterio. Y de nuevo en su interior. Visitando esta estructura de hace siglos. Curiosamente, dentro de esta infraestructura hay una línea que está conectada a la Tierra. Su orientación hace que tu energía se limpie y se equilibre. Como si estuvieras sincronizándote, armonizando tus chakras. Y personas que vienen para disfrutar del mundo espiritual. Y hacer sus retiros. Pasean por aquí. Dejando sus huellas y sus rastros. Hoy en día, la abadía se mantiene gracias a todos los peregrinos que venimos de todo el mundo a conocer la historia, la leyenda y su espiritualidad. Y al finalizar este recorrido, nos encontramos con el Cristo, con Jesús, la crucifixión. Todo un camino de limpieza para encontrarnos con lo divino. Vamos a ser a luz. Vamos a ser la vida. Vamos a encontrarnos de nuevo con nuestra divinidad. Y salimos de la abadía para continuar descubriendo todo su espacio, sus alrededores, celebraciones, encuentros. También si lo deseas, puedes tener una guía gratuita que te acompaña en todo el recorrido. La fe. Vamos a continuar nuestro recorrido visitando la cocina de la abadía. Enfrente tenemos una guía que está vestida como antes, en la época en la que se utilizaba esta cocina. Puedes disfrutar de un tour gratuito en su compañía. Pero esta no era una cocina normal. Esta era una cocina para los habades, para la nobleza. Preparaban aquí el alimento y lo sacaban fuera, teniendo grandes banquetes. El resto comían mucho más simple, mucho más sencillo. Se alimentaban a base de pescado, no comían carne, cerveza y legumbres, verduras. Este es el museo histórico que puedes encontrar en la abadía. Donde puedes informarte mucho más sobre sus peculiaridades e historia. Los cristales de las ventanas de las iglesias son muy importantes. Simbológicamente, no solamente estéticamente, sino que esta expresión decorativa tiene muchísimas referencias bíblicas. Permita que sea la luz. Yo soy la luz del mundo. Cristo, la luz de la verdad. Tuberías del recinto. Cualquier aspecto importante que deba ser realizado en el monasterio, el abad debe asemblar a toda la comunidad para explicar qué es lo que están considerando. Diariamente, todos los monjes se reunían para hablar sobre las órdenes, noticias y disciplinas que debían seguir. Representaciones dramáticas de la historia. Todo un reconocimiento a la historia. Aquí vemos la Lady Chapel y más allá del muro se encontraría el árbol sagrado, donde José de Arimatea, tío de Jesús, hermano de María, al colocar un bastón de madera en el suelo, dice la leyenda que se convirtió en un árbol sagrado, pero ese árbol ha desaparecido y en su lugar han colocado otros árboles para recordarlo. En su memoria han plantado estos árboles, esta zona sagrada. El árbol de la izquierda tiene 80 años, pero cuando mueren los vuelven a renovar en memoria de los santos. Y vamos a visitar esta pequeña capilla que está a la entrada de la abadía. Aquí podemos ver a San Dustán, el artífice de la ceremonia de la coronación que aún se celebra hoy en día, uno de los abades más célebres. La importancia de la luz y los colores en los cristales. La luz para llegar a Cristo. Podemos encontrar este hermoso cuadro que representa la unión de lo divino en los humanos. Justamente esta persona está tratando con la energía salvada de Cristo, que aquí viene representada por Cristo. Y este trabajo es el que hacemos en las meditaciones, en las que conectamos con nuestro canal espiritual a esa fuente divina que viene y que se expande de forma horizontal por todo el planeta. Y esto viene a ver sacar este cuadro. La unión con el Espíritu, con la fuerza divina, que en este cuadro viene por Cristo, pero podía ser cualquier otra deidad. Y que se comunica con un ser humano para compartirse de forma horizontal por todo el mundo. Data del año 1611. Es una representación. O sea, han copiado lo original. Pero lo que más importa es el significado que ya tiene este cuadro. Y como ya desde hacía muchos años ya teníamos esa conciencia de que somos seres divinos, de que estamos conectados a través de un canal espiritual con algo muy elevado y hermoso que viene, nos envuelve y se comparte con la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta visita de la abadía. Si te ha gustado el video, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, David Rodríguez, o también tener más información en www.divordríguez.com. Si quieres venir con nosotros a hacer viajes sagrados, viajes del Espíritu o curso, estás invitado. Un abrazo muy fuerte y continuamos con nuestra ruta en la torne. Gracias. 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 Clastonbury tiene esta magia especial, el paganismo, pero también el cristianismo. Y se puede sentir esa voz de esas brujas, de esas personas, almas, luchando por volver a tener esa voz, simplemente recordando el potencial de sí mismas. Esto es un monumento funerario, parte también de la conciencia y creación humana. Sus restos descansan mientras nosotros seguimos evolucionando, seguimos adelante aprendiendo también de la historia para no volver a repetir los mismos errores. Y por este camino nos despedimos de nuestra visita en la Abadía. Estos restos de la conciencia histórica humana nos ayudan a entender por qué pasa lo que pasa, también a entendernos a nosotros mismos, nuestras dificultades, pero también todo nuestro amor, nuestro potencial de creación, la vida sustentada en el misterio y en la muerte. Continúa, adelante, y peregrinos de todo el mundo, tenemos la oportunidad de continuar y hacer un futuro histórico muchísimo más bello, en contacto con nosotros, en contacto de nuevo con la diosa que se ama y que se reconcilia con el hombre. ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Thank you so much! Continuamos nuestra ruta por Glastonbury. Ya abandonamos la Abadía, que hoy tienen una ceremonia especial católica. Justamente aquí, en el cartel que hay aquí a la entrada, nos comunica que los peregrinos católicos que vienen a esta ceremonia entran gratuitamente por otra entrada, pero nosotros hemos tenido que pagar hoy. ¡Feliz día! Esta es la misma calle donde puedes encontrar la Abadía. Aromaterapia, mundo alternativo y también una tienda de brujas. Lo esotérico, pagano, cristiano-católico, convergen, danchan, con una sutil belleza. Varillas mágicas, para rituales. ¿Varillas mágicas? No, para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque la magia empieza de... Una vez que mantienes una, no puedes pensar en cualquier lugar. Eso es como la magia empieza, y luego puedes usarla como te gustas. Ok, me gusta. Vale, entonces son varillas mágicas, porque como el mundo tenemos que cambiarlos, cogemos una varilla mágica y vamos a intentar cambiar el mundo. Varillas mágicas para cambiar el mundo. Si creemos en los sueños, se pueden hacer realidad. No, 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 no. Varillas mágicas para cambiar el mundo. Si creemos en los sueños, se pueden hacer realidad. El primer deseo es para otra persona, y después puedes tener el deseo que tú quieras. Generalmente la magia tiene que hacerse con un poema. Un poema, oración, que salga desde tu corazón, para que haya un cambio de estado. Sí, sí, sí. ¿Y el otro es el verde? ¿Qué es el verde? El verde. Ah, este es el cuarzo. Este es el cuarzo. Este puede ser agata. Agata y cuarzo. Podría ser. ¿Y esta idea? Y los deseos viajan por el tiempo a la velocidad del sonido. Dos besos en España. Sí, que es una varita mágica. Sí, que es una varita mágica. Guau. Y va a 700 kilómetros a la velocidad del sonido. La luz, pero para la luz y los deseos. Tengo mi florecita. Ay, yo tengo mi varita de bruja. ¿Te la has visto tu varita de boca? El primer deseo de tu varita ha sido para Davinia. Sí, sí, sí. Todavía no sé hacer las rimas, pero... Mónica, me deja que te colones. ¡De corazón! Vaya poema. Gracias, gracias. Namaste. Imaginación, transformación, inspiración, laxtombri, experience. Y aquí entramos al templo de la diosa. Un culto sagrado a la mujer. Las tres mujeres representadas por las tres fases de la luna. La luna menguante, creciente y la luna llena. La mujer joven o virgen, la mujer embarazada y la anciana o sabia. Pero eso es otra historia que les contaré en el próximo vídeo. Como hemos podido ver, danza lo pagano con lo cristiano también. El culto cristiano con los celta, con los magos, con las brujas. La guerra parece haber terminado. Parece que empezamos a caminar en paz, pero todavía nos queda mucho por hacer. Así que un abrazo a todos y adelante. A seguir haciendo conciencia con muchísimo amor. Hasta pronto. Y que vivamos las brujas. Namaste. Namaste. Número, ahoraiko. Gracias. Orando por todo el planeta. Centro de terapia para el alma, centro de meditación, donde utilizan geometría sagrada, pirámides. Centro de terapia para el planeta. 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 Quizás sea cuestión de simplemente buscar el camino para una conciencia libre. Donde el respeto y el amor a la vida sea lo más importante. Quizás sea eso lo que el mundo necesita.